Las abejas han cambiado mi vida un 100% porque yo vivo de las abejas. Nosotros vivimos de las abejas. En mi casa no hay ninguna otra entrada. Él es el tigre bajo. Nació por la discapacidad de mi esposo. La columna de mi esposo es una S y el pie lo dificulta para él permanecer diario parado. Pero él se va para el campo y como él hace una actividad y se sienta porque él no tiene afán. Y nosotros hacemos el resto. Y él sabe mucho lo que era parte teórica de las abejas. Y ya vi que eso era lo mío y que yo sí, la miel sí se podía y que nosotros sí podíamos sobrevivir de las abejas. De acá nos sostenemos una, dos, tres. Nos sostenemos, sí, tres familias, incluyendo pues mi mamá y la mamá de mi esposo. Yo trabajo en el campo como un hombre. Yo soy de superculadora, yo desentré jugo, vengo de allá, hago el proceso de empacados de miel. Yo miro que las mieles sí estén bien, bien limpias, bien organizadas. Y ya debido a eso yo ya me fui como empapando y me fui enamorando de todo mi procedimiento de la miel y de las abejas. Entonces no tengo vuelta atrás porque estoy empapada de lo que es el medio ambiente y lo que significan estas vidas porque las abejas son vidas para nosotros. Estas grandes polinizadoras son unas excelentes para mí. Eso hacen parte de mi vida. Miel es el tigre, abejas felices, familia sostenible. Miel es el tigre, abejas felices, familia madera, Gracias por ver el video.